Hola, Shabbat Shalom para todas y para todos. La verdad que es una emoción enorme acercarme a través de este medio a ustedes, esta vez, por primera vez, aquí en mi Córdoba natal y querida. En la mañana de este Shabbat, de este próximo Shabbat, vamos a leer dos Parashiot, Parashat Tazriah y Parashat Metzorah. Y en ambas, la Torah describe acerca de una enfermedad y del enfermo, de las dos circunstancias. La enfermedad se conoce con el nombre de Tzarat, y más allá del simbolismo que nuestros sabios explican que el origen de la Tzarat está en un desorden espiritual vinculado con la maledicencia, y el enfermo de Tzarat se denomina Metzorah. Yo quiero compartir con ustedes, en relación a la circunstancia del enfermo y de la enfermedad, cualquiera sea, una sección del SIDUR, el texto que todas las mañanas al despertar tomamos a nuestras manos, y en sus primeras páginas aparece como una especie de to-do list, de un listado, como si fuera un GPS, un indicador de las coordenadas que diariamente tenemos que seguir. De cuáles cosas son importantes hacer de manera diaria. Y el SIDUR dice así, Estas son las instancias, las cosas, las acciones, de las cuales cada persona va a tener una recompensa, una doble recompensa. Las obras de bien, el hecho de dedicarle un tiempo a la mañana y al anochecer al estudio de nuestro judaísmo, el invitarle a ser hospitalarios, y hay aquí el punto que me interesa destacar ahora, y visitar a los enfermos. Fíjese que interesante que en la, volviendo a la Torah, el encargado de visitar al enfermo, al Metzorah, era el Kohen Gadol, era el sumo sacerdote. Él tenía que, el sumo sacerdote tenía que ir siguiendo el proceso de recuperación del Metzorah, del enfermo de esta extraña enfermedad que algunos llaman lepra. En otra parte de la Torah, Dios dice, Ustedes, dice Dios, ustedes serán para mí, dirigiéndose al pueblo de Israel, un mamlejet koanim, un reino de sacerdotes y una nación consagrada. En este sentido, la expectativa divina es que cada uno de nosotros sea un Kohen, sea un Kohen Gadol, sea un sumo sacerdote. Y entonces, para ir resumiendo, en relación a la enfermedad y al enfermo ahora en la actualidad, una de las expectativas divinas es que vayamos siguiendo el proceso de recuperación de nuestros enfermos. Que no los dejemos solos, que no los dejemos desamparados, que estemos atentos al estado de vulnerabilidad que existe detrás del enfermo y de su entorno familiar, de esa ansiedad que genera la enfermedad. Y entonces Dios nos recuerda, nos pide, sean mamlejet koanim, sean un reino de sacerdotes, ocúpense de los enfermos, ocúpense de mis enfermos. Y de esta manera poder llevar y devolver un poco de la dignidad que cada circunstancia de la enfermedad le quita, más allá de que la lepra ya ha sido dominada prácticamente por la ciencia moderna, cada estado de enfermedad, cada estado de patología, afecta el corazón, el alma y el cuerpo de las personas. Es por eso que desde esta para allá se nos recuerda que una de las cosas más importantes que diariamente tenemos que hacer es tener presente, si existe en nuestra comunidad, en nuestro entorno familiar, en nuestra red social, alguna persona que esté enferma, para poder escribirle un mensaje, para poder enviarle un mail, inclusive para poder, con los reparos necesarios, ir a visitarla con el permiso suyo y de su familia al hospital. Y recordemos, Dios no espera más de los rabinos, de las autoridades religiosas, Dios está a la expectativa de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede ser y constituirse en un sumo sacerdote y estar a la altura de la expectativa divina respecto del cuidado de nuestros enfermos. Que tengamos todos un Shabbat de Shalom y en Brajá, un Shabbat en paz y en bendición.